Bienvenidos a los deportes en CNS Noticias. Iniciamos por los lados del teconto, pues Tuluá se hizo a presente en el campeonato regional en la capital Vallecaucana, torneo en el que ganaron un total de siete medallas en distintas modalidades. El entrenador Iván Reyes está contento por las semanas de entrenamiento que se hicieron previamente a la competencia. Asimismo, dice que la selección Tuluá viene en alza para dejar una buena carta de presentación en este deporte al corazón del Valle. El balance fue bastante exitoso ya que en el transcurso del mes y mes pasado hemos tenido dos campeonatos regionales y el resultado fue mucho mejor ya que la gran mayoría de los deportistas obtuvieron un podio y fue un proceso que se fue realizando con el paso del tiempo en los entrenamientos. ¿Quiénes fueron esos tecondistas que tuvieron medallas? Tuvimos participación en las tres modalidades, tanto rompimiento, apunce y combate. En punces ganaron el deportista Jacobo y Daniela Ospina. En combate fue Miguel Quintero, Daniel García, Daniela Ospina, Mariana Ospina y Alejandra Osorio. Los tecondistas conquistaron cinco medallas de bronce, una de plata y una de oro, resultados que dejaron sorprendido al profesor, ya que no contaba subir tantas veces al podio por ciertos altibajos que tuvieron sus competidores. Porque ha sido un grupo muy nuevo y lo que se esperaba no era el resultado tan amplio, sino que pensábamos de pronto que algunos iban a tener ciertas falencias y el resultado fue satisfactorio porque tuvimos una de oro, una de plata y cuatro de bronce. Entonces se logró gran parte del objetivo y así mismo se va a seguir trabajando para que estas medallas vayan aumentando y la gran mayoría sean oro. Aparte de ganar medallas, ¿con qué expectativas llegaron al campeonato regional? Las expectativas eran bastante amplias, ya que por ejemplo el campeonato nos brindaba también la posibilidad de probar lo que va a ser la indumentaria electrónica, tanto peto y casco electrónico. Entonces lo que íbamos a realizar ahí también era probar las técnicas de estos muchachos con respecto a eso, ya que los juegos departamentales se van a realizar con esta indumentaria. Entonces también era para que ellos conocieran el sistema y cómo era que se iba a ejecutar en juegos departamentales. Profe, ¿nos puede explicar un poco sobre esa indumentaria? Bueno, la indumentaria consiste en que el peto o el chalequito que usan tiene una malla de sensores y lo que tienen los deportistas son unas medias especiales, las cuales también tienen ciertos sensores en ciertos puntos y tienen que tener impacto con el peto para poder marcar los puntos, lo mismo el casco. Y también aparte de que tenga el impacto, tienen que tener cierta potencia para poder realizar la puntuación que ellos desean. La selección Tuluá ya se alista con combates amistosos y fogueos para lo que serán los juegos departamentales que se realizarán en Buenaventura.